Bueno, podría pensar como en cuatro áreas del reglamento donde podríamos incorporar perspectiva de género. Podríamos empezar pensando en los principios que rigen el reglamento y ahí debería ser importante que quede consignada la importancia de la perspectiva de género, de la igualdad de género y de la participación en características paritarias de las convencionales y los convencionales. Entonces, un aspecto serían los principios que guían el reglamento. Otro aspecto más aterrizado tiene que ver con la conformación, por ejemplo, de las comisiones, de la presidencia, de las vicepresidencias. Sabemos que por la ley va a haber una presidencia y una vicepresidencia, pero eso no implica que la convención no pueda después cambiar esto y quizás poner otras vicepresidencias, ¿no? O decidir una presidencia colegiada, no se ha llegado al caso. De todas maneras, creo que es importante que quede cautelado en el reglamento, que tiene que haber una composición paritaria de todos estos órganos, ¿no? De las vicepresidencias en relación con la presidencia, de las comisiones en las que se divida el plenario para actuar. Pero no solo una composición paritaria al interior, sino ojalá también haya como una paridad transversal con respecto, por ejemplo, a las presidencias de las comisiones. Les doy un ejemplo. Si fueran diez comisiones a formarse, que cinco estén encabezadas por mujeres y cinco estén encabezadas por hombres. La idea es, bueno, por suerte con la convención paritaria hay muchas mujeres, ¿no? Pero la idea es evitar lo que ocurre muchas veces en los legislativos, que es que las mujeres quedan, no sé si relegadas, pero asignadas a comisiones de temas específicos, ¿no? Entonces el tema de género queda catalogado como un tema aparte, cuando en realidad lo bueno de una convención paritaria precisamente es tener perspectiva de género en todas las áreas y en todos los temas que se vaya a discutir de la nueva, para la nueva constitución, ¿no? Entonces, principio, una cuestión más aterrizada, orgánica, de dónde van a estar estas mujeres convencionales, que están en puestos de autoridad también, donde se decidan cosas. Después hay un tema que es relevante, que me parece que es importante cautelar, que viene de la mano con toda la evidencia que hay que las mujeres en política sufren desproporcionadamente de violencia con respecto a los hombres, ¿no? La famosa violencia política en razón de género. Entonces me parece que es importante que el reglamento tenga un protocolo con respecto a esto para ver cómo actuar en el caso de que las convencionales, dentro de la convención o fuera de la convención, sean objeto de acoso, de abuso, de maltrato, de destrato. Todo lo que tiene que ver con violencia política en razón de género debería estar también en el reglamento y debería estar pensado en cómo actuar ante esos casos, ¿no? Y por último, un tema que no es el menos relevante, sino a veces es la condición de posibilidad de todos los demás, es pensar también en la asignación de recursos, porque muchas de estas convencionales van a estar por una cuestión cultural, histórica, social, ¿no? De las mujeres que estamos mucho más a cargo de los roles de cuidado. Entonces, recursos para que estas mujeres puedan realmente participar en un pie de igualdad con los hombres en la convención constitucional. Entonces, recursos para asignaciones de cuidado, no solo de niñas, sino también de las personas dependientes que estén a su cargo, ¿no? Y que pueda alivianar de alguna forma la doble o a veces triple jornada que tienen las mujeres cuando salen del ámbito de lo doméstico. Bueno, es interesante el tema de los estándares de participación y de transparencia, lo voy a responder quizás al revés, porque digamos, primero, bueno, no hay mucha experiencia comparada, porque no son tantas las convenciones constitucionales que se han hecho, pero además esta es muy particular y es muy particular, digamos, en su origen, pero también ahora es muy particular en su composición después de las elecciones, ¿no? Entonces, por un lado, vemos una irrupción de la representación de personas provenientes del mundo de lo social, de organizaciones sociales, de movimientos sociales, ¿no? Que en general, en Chile, abogan más por un tipo de democracia participativa que democracia representativa, ¿no? Y ahora van a ser representantes de alguna forma, porque fueron electos y electas como delegados y delegadas a la convención. Pero estoy segura, entonces, que desde adentro van a proponer mecanismos de participación ciudadana para que haya alguna forma de que no sea que ahora que elegimos a las 155 personas, estas decidan entre cuatro paredes, ¿no? Sino la posibilidad de que haya canales de comunicación con la sociedad, con la sociedad organizada, y hay un montón de ideas sobre diferentes mecanismos de cómo se puede hacer esto, si utilizando ya los cabildos autoconvocados, si generando foros nacionales, hasta se ha pensado generar espacios, digamos, por sorteo en distintas regiones, sobre temas, obviamente también las audiencias y todo lo que en general es más común, ¿no? Que ya está más incluido y que es más conocido. Pero me da la impresión que este nuevo reglamento, entonces, va a tener un montón de mecanismos. Creo yo, o al menos a mí los que más me interesan son los de abajo hacia arriba, ¿no? Los de la ciudadanía proponiendo, debatiendo y dando su opinión, y no tanto los de arriba hacia abajo. Onda, plebiscito, referéndum, ya la convención tiene, ¿no? La constitución va a necesitar de un plebiscito ratificatorio de salida. Sé que se ha hablado a veces hasta de la introducción de plebiscitos para resolver conflictos, ¿no? O nudos críticos donde no se llegue a acuerdo. Eso hay que ver cómo queda en el reglamento. Personalmente, insisto, a mí me gustan más los mecanismos de abajo hacia arriba, más que los de preguntar y responder si no. Me parece que son como más manipulables de alguna forma. Y entonces me da la impresión de que, a pesar de los resultados de las elecciones, vamos a tener un reglamento con participación ciudadana que va a ir acompañando de una manera más cercana a la democracia participativa, pero creo yo también a la democracia deliberativa. Entonces, hasta para personas ñoñas como yo, va a ser un lindo momento de observación porque vamos a tener democracia representativa, participativa y deliberativa funcionando, ¿no? A la vez. Y bueno, entonces eso es lo que creo que va a pasar con respecto a participación. Sobre transparencia, de vuelta, ¿no? Las convenciones, convenciones, transparencia y publicidad, ¿no? Y las convenciones en otros países tuvieron transmisión por televisión, tuvieron actas públicas, en general en las plenarias, no siempre en las comisiones. Mi impresión es que Chile en este momento necesita o está a un nivel de requerir una transparencia y una visibilidad más completa, ¿no? Y bueno, estamos también en pandemia, entonces hay cuestiones que implica que sea público, ¿no? No es que ya la gente vaya a poder ir quizás a los plenarios por una cuestión de aforo, pero entonces va a ser todo virtual, ¿cómo se va a manejar eso? Y ahí es interesante porque desde la ciencia política podríamos pensar que hay como algo que ganamos y algo que perdemos también con la transparencia y la visibilidad, ¿no? Y el peligro que siempre está detrás es que si no puede haber acuerdos un poco más como aislados, si quieren, de la publicidad, que a veces va a ser difícil, va a ser más difícil seguir adelante. Mi impresión es que si bien entiendo esas preocupaciones y esa forma de ver la política, que en algunos contextos tiene sentido, me da la impresión que en Chile en este momento eso atentaría mucho más fuerte sobre la legitimidad de la convención. Entonces me parece que con eso no se debe jugar. El proceso constituyente viene avanzando bien, viene avanzando de manera legítima, legitimada tanto en las urnas como en encuestas, probablemente más legitimada con participación ciudadana al interior también de la convención. Y en ese contexto me parece que la transparencia, la visibilidad y la publicidad de lo que ocurre en la convención va a ser ineludible, ¿no? Y que va a haber que pensar formas para que realmente esto esté disponible a la mano de quien quiera estar al tanto de lo que ocurra al interior de la convención. Hay un punto que es súper importante y que está ligado a los territorios porque la participación se da ahí, no se da en, ni siquiera, aunque la pensemos virtualmente, no se da solo en esfera virtual y no se da a escala nacional. En general, y lo vemos en la constituyente, ¿no? Las personas electas fuera de las candidaturas partidarias más tradicionales son personas con arraigos territoriales, con luchas territoriales, con movimientos sociales que tienen un componente territorial muy fuerte y ni hablemos de estaños reservados. Obviamente, para los pueblos originarios el territorio es súper importante. Entonces, ya esta idea, ¿no? De que la convención sesiona acá en Santiago ha generado algunas resquemores, ¿no? Y entonces hay propuestas para que haya una especie de convención itinerante, pero bueno, todo esto también va a depender de la pandemia y de las condiciones de sanidad, ¿no? Y de salubridad general para poder hacer esto. Mi impresión es que vamos a terminar con un texto constitucional con un Chile más descentralizado y que vamos a empezar a ver como los avances, cual película, de esto en la convención constituyente, ¿no? Porque los reclamos, las demandas que vienen están muy atadas al territorio y las formas de participación ciudadana que se incorporen a la convención constitucional de manera de incidencia más directa, también van a estar atadas a los territorios. Entonces, yo creo que eso, por un lado, es súper importante. Vamos a estar viendo innovación al respecto. Todavía no me queda bien claro cómo, pero estoy segura que va a haber de ese tipo. Entonces, no va a ser una constitución o un texto constitucional que salga de un comité de expertos, ¿no? De expertos a expertos. Entonces, evidentemente, va a tener una impronta de estas personas que han sido electas a la convención y que nos hemos pasado analizando las últimas semanas, ¿no? De cómo se parecen mucho más al Chile real de lo que se venían pareciendo los órganos representativos colectivos en la historia de Chile, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ver algo ahí de que realmente la constitución no tenga, no le quiero decir trampas, pero que no tenga estos espacios a interpretación que pueden alterar a veces el sentido original que se les da a las palabras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber un desafío muy fuerte por, por un lado, hacer un texto accesible, ¿no? Que la gente se sienta dueña de esa constitución nueva que sale, ¿no? Y que sale de un órgano muy diferente a los que han salido en las constituciones anteriores de Chile. Así que hay algo de pertenencia, ¿no? Y de entender y de sentirse plenamente identificada con la constitución. Por el otro lado, está este tema, si quieres, un poco más jurídico, que hasta a mí, como cientista política, ¿no? Cuando participo en cuestiones legales en el Congreso, siempre necesitas tener al lado algún tipo de asesoría jurídica que te diga cómo, una asesoría legal que te diga cómo estipular realmente las cláusulas para que no haya diferentes interpretaciones, para cerrar todos esos agujeros que a veces que tienen las leyes, ¿no? Que hacen que, por ejemplo, no terminen generando el resultado que se preveía o que era la intención original, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un desafío muy interesante y que va a tener que ver, entonces, la Secretaría Técnica también que haya en la Convención Constitucional de realizar este trabajo, pero ojalá sin olvidarlo del lenguaje claro. Me parece que es súper importante para que no se sienta que esta constitución ha sido capturada, de alguna forma, por un saber experto, que me parece que también está en la palestra, ¿no? Y aunque también está siendo, a veces, enjuiciado a partir del estallido social en Chile. Entonces, ahí veo un nudo interesante y, bueno, va a ser interesante, valga la redundancia, a ver cómo se resuelve eso. La verdad estoy convencida que no es sólo importante el producto final del proceso constituyente, ¿no? La nueva constitución es muy relevante, tiene un poder real y además simbólico muy fuerte. Pero es este mismo proceso constituyente el que va regenerando los lazos de politicidad, de politización. La gente está de vuelta interesada en la política y eso es bueno. Ojalá surjan actores colectivos, digamos, que representen realmente a la ciudadanía. Hay una relegitimación, espero en ciernes también, de algunas instituciones, gracias a este proceso constituyente que se viene dando muy bien y que se viene dando sin dudas, ¿no? Digamos, el apruebo gana por mucho, la convención constituyente no quedó capturada, al menos a priori, por todos los miedos que había antes, ¿no? De que una minoría de la población sea la que decida cómo va a ser el texto constituyente o si van a tener poder de veto. Pareciera ser que es una constituyente lo suficientemente diversa como para que ningún sector pueda vetar, ¿no? Y a la vez lo suficientemente fragmentada como para que los acuerdos a los que se lleguen tengan que ser transversales, tengan que ser amplios. Y bueno, me parece que eso son buenas noticias para Chile. Tengamos en cuenta también que hasta hubo candidaturas que hicieron campaña por el rechazo, que se presentaron y que ganaron. Es decir, no hay casi sectores afuera de la convención boicoteándola, ¿no? Entonces, yo veo que este proceso viene lento, pero hasta el momento viene bien, viene relegitimando la relación de la sociedad con la política, con las normas, con las instituciones y bueno, y ojalá siga así, ¿no? Pero solo eso, resaltar que el proceso es casi tan importante como el producto final, como el resultado y que por eso hay que cuidarlo mucho.